Música Vaya miren ya terminamos de pelarlos Le vamos a ir a dar otra lavada Y nos aclarar que nos hemos venido acá Para estar al aire libre Porque no queremos estar encerrado Y que la iluminación se mire mejor Así que vamos a darle otra lavada Y lo vamos a poner al fuego Así que no se pierda el final del video Cuando ya esté listo Si es que no se nos quema Vaya nos han prestado la cocina Decir aclarar eso Aquí el de laña Lupe No teníamos ahora donde ir a cocinar Así que bueno vamos a poner esto ya Acá está ya el huishanté Y le vamos a agregar una taza de agua Así lo vimos la otra vez Lista Le vamos a agregar la canelita Y luego el ataba dulce No recuerdo si es entero Pero nosotros no vamos a poner la mitad Ahí se nos queda mal Es culpa de la dulce Yo lo estoy haciendo Ahora si vamos a agregar la canelita Ahora si vamos a echarle canelita No me vaya a quedar mal Tengo que saber Demostrarle que pueda Una la vamos a poner Porque no vaya a ser Porque fíjense que lo que pasa con esto Es que cuando ya se está cocinando Se hace bien Este Poquito Como que se aturra también Entonces lo vamos a poner uno Lo ideal verdad Que cuando usted le echa el dulce Este Lo eche así Partido Partido Pero nosotros no lo vamos a echar así Porque No tenemos con qué O no habrá un martillo Martillo con el cuchillo Por partir Pega al lado de la punta Se le metió todo el humo Se le metió todo el humo ¿Han visto acá? Es que el huevo está bien bravo No se puede ir Vamos a ir a hacerlo Así que lo vamos a presentar Cuando ya esté cocido Ahí solo lo vamos a tapar Le vamos a echar unos granitos de sal Granitos de sal Y Nos veremos cuando ya esté cocido Así es Lo vamos a presentar cuando ya esté cocido Pero Como pueden ver A la Yancy Partiendo el atado Porque no tenía la esperanza Que Que se vaya a cocinar así No Es mejor prevenir Entonces lo sacamos de nuevo Así que estas horas Y como no tenemos este ¿Cómo que se llama? Martillo de cocina Más Dejale que se deshaga más No ya está Ya estuvo Sí ¿Ves? En tres pedazos Yo veo que todavía Vaya Así que Le sacó a la muchachita Ahora sí No hagan estas burradas Ay que gran diferencia Miren Yo pensé que Así No pero aquí Ya Este Se va así entero Te perdía las esperanzas Y vos dirías Si lo vienes Si se tapa Ah Bien se tapa Que ya no se tapa Bueno Ahora sí miren Por favor no hagas tan burrada Ajá Sí Este Aprenda las cosas bien No sea como la Yancy Así En poco En pocas palabras No sea como yo Así que nos veremos Cuando ya esté listo Bueno Bueno ahora sí Ya ha sido los árboles Miren como nos quedó Así como lo ven Está rico Sin probarlo De harina Mira Ah también decirles Que le agregamos más dulce Porque todavía Dudé Que la mitad Nos haya alcanzado Así que le echamos Casi todo El atado de dulce Incluso Hubiera sido Mejor echárselo Todo Ahora sí Acá está ya Está espesito De primera vez Nos quedó una gran picazón Acá en los dedos Pero no importa Echa de sal Si me pica esto de aquí Es por la leche Pero sí Este Este es rico Y de hecho Está rico Todo lo que está caliente Ese es el problema Que a mí no me gusta Comer cosas calientes Por eso no lo pruebo Vos lo vas a probar Sí Pero Ahorita no Así que gracias Por habernos acompañado Mis amores Se les desea Saludos 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 Sí Me dieron Que siguiera hablando Porque Yo tan emocionada Que me iba a despedir Pero Espero que les haya gustado Saludos Y bendiciones De verdad Que estoy bien pegada Los dedos De chate Este es el otro problema Que tiene la cosa Fíjense Que he hecho bastante leche Y ahorita me pican Todos los dedos No sé ni qué carajo Echarme Lo de la sal Era mentira Pero en realidad Pero en realidad Sí Me voy a dar la sal Ajá Con sal No lo voy a lavar Con sal A ver qué tal Pero sí Le iba a dar la prueba Le voy a dar la prueba La prueba De qué De que De cómo nos quedó Eso iba a ser Para no esperar Que se enfríe Va a estar onta La gente Ajá Es que está caliente Pero con esta brisa Ya se va Ya se va a ir Esta también Tiene bastante Miel Ahora puede haber quedado Bien rico Es lo que te dije Me quemé La La trompa Y me voy a decir Ajá Porque esa cosa Lo mordés Esprime Esprime Ajá Eso es lo otro Miren Ustedes vieron Que es tierra Como algodonado Miren esto Al apretarlo Como que es algodón Ajá Este Se ve Sal Y no sale Así Absorbe todo El jugo Con la mano Le voy a dar La demostración Así que nos veremos Un próximo video Saludos Y bendiciones Y recuerden Siempre Siempre jodidos Pero contentos Pero no contentos De estar No olviden Suscribirse No olviden Suscribirse Activar La campanita De notificaciones Para que esté pendiente De cada video Que se suba Así que Saludos Mis amores Tira el beso Dijo el niño No olviden No 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 C M ¡Suscríbete al canal! No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on 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 and Gracias.